¿Buscas prepararte para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y a la vez reforzar tu conocimiento en todo lo que es ciencias? Entonces te presentamos el ciclo Ciencias Full Deco San Marcos. Con este ciclo estarás completamente listo para tu examen de admisión. No dejes pasar la oportunidad de prepararte en Bonde. ¡Matricúlate ya!